No sé si están empujando porque nadie ha dicho eso Así que espero que... No sé si están empujando Me paso ahí con la puta mierda Me cago en mi vida ya, eh Me cago en todo ya Estoy... Porque yo voy a perder Así que es tu culpa, no mi